Que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento Saludos para la gente de Chihuahua, aquí tenemos el arco guardián de Chihuahua señores ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De Guanajuato? ¡Presente! Es una fiesta internacional de lindos, donde parece Oaxaca Kifliana, Baja California, Buricho, Michoacán, eso es la vida Yo voy yo contigo, me quiero agradecerte, y a tu mala suerte Y de Guanajuato, te voy a estar agradecido ¡Gracias! 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 Se apuesta la vida y se respeta el que gana, allá en mi día Juanacuato, la vida no vale nada. ¡Vamos! Se apuesta la vida y se apuesta la vida y se apuesta la vida. Es el gallito de Jalisco, viene hacia los humanos, viaja en el tiempo, un poco de respeto, viene la ganadería de los hermanos legos hasta el penúltimo de la tarde. ¡Los todos sorpresivos! En verdad que esta tarde nos han brindado muy buenas montas, muy buenos y muy buenas impresiones ahí cuando hay peligro. ¡Qué bárbaro! Vamos a ver cómo sale el penúltimo de la tarde, viaja al infierno, gallito de Jalisco, gallito de Jalisco. Ahí va alistándose, preparándose, escaló, escaló el cajón de las grandes emociones. Ya está listo y preparado, mide el espacio, mide el espacio entre todo, todo el cajón. ¡Atención, atención, atención! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Están preparados! ¡Mi cámara que está listada! ¡Atención! ¡Puerta! ¡Ay, comienza, comienza, comienza la verdadera, apoya! ¡Este pronto! ¡Atención, señores! ¡Mira nomás, qué chulea! ¡Aplógan, acógan, acógan! ¡Se van a cobrir! ¡Se van a cobrir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué chulonaría! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se acabe, señores! ¡Esto se acabe, no! ¡Ahí caen los primeros salzales! ¡Van a morir eso! ¡Ahí está el primer campeonato! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ese vino, nada! ¡Y cayó, acertó! ¡Esto ha sido una lucha chilea! ¡Una lucha espectacular! ¡Atención, amén!